O sea, ¿alguien cuestiona que estamos en contra de la OTAN? ¿Alguien cuestiona que estamos en contra de las alianzas de la muerte? O sea, yo entiendo que tiene que haber un reparto de tareas. O sea, yo entiendo que el aquí presente, secretario general del Partido Comunista de España, claro que tiene que decir alto y claro, nosotros no queremos la OTAN porque la OTAN no sirve para nada y la OTAN es un inmenso negocio y es una fuerza de expansión del imperialismo y la guerra de Ucrania ha sido provocada durante mucho tiempo por una expansión injustificada. Este señor es el máximo responsable del Partido Comunista. Lo que tenía a un lado es una bandera republicana que evidentemente no representa aquello de lo que él cobra y aquello en lo que los demás sí nos sentimos representados. Básicamente porque la ley de símbolos nacionales representa a todos los españoles, no a sus sueños extraños. La segunda república creo que pasó y creo que pasó después de que partidos como el suyo o el que representaba el suyo aquí en España porque estaban representados por el Partido Socialista de Largo Caballero, se dedicaran a reventar la legitimidad de la república. Desde el 33 no asumiendo un resultado electoral hasta el 34 montando un golpe de estado hasta posteriormente pidiendo que se armara la población. En esas estamos. Este señor es el secretario de Estado Agenda 2030, es decir, se supone que hacia donde quiere ir España, o mejor dicho el gobierno de Pedro Sánchez quiere que vaya a España, de aquí al año 2030. Ya lo han ampliado, ya hablan también de 2050. Este tipo de gente, los totalitarios son así. ¿Cuánto tiempo vas a estar gobernando? Hasta el 30, hasta el 40, hasta el 50, hasta el 60. Y este señor que el gobierno le ha puesto con el cometido de que represente por dónde tiene que ir España, es decir, la brújula de España, este señor considera que la OTAN no tiene ningún cometido. La OTAN es la organización que en estos momentos está defendiendo o enviando armamento y tomando determinadas decisiones estratégicas para que Ucrania se pueda defender de Putin. Este señor luego acusa a todos los demás de ser pro-Putin, el que es, el que es, que tiene una bandera republicana cuya legitimidad fue destrozada por los suyos porque querían entregar España a la Unión Soviética. Este señor está diciendo que la OTAN no vale para nada, que España poco menos que se tendría que salir porque es la alianza de la muerte, yo de verdad, el lenguaje este de la guerra de las galaxias, la estrella de la muerte, sí, sí. Yo, vamos a ver, sinceramente, ¿y usted con quién quiere que vayamos? A con Putin, ¿verdad? Porque que yo sepa aquí, quien está en guerra es Rusia, Rusia con Putin contra todo el resto, representados en la OTAN. Es decir, que usted es pro-Putin, pues dígalo abiertamente, vamos a dejarnos ya de historias. Y a este señor le tiene encomendado nada más y nada menos Pedro Sánchez que el propósito de decir por dónde tiene que ir España. Y luego acusa, dice que si Vox es amigo de Putin, que si el PP porque pacta con Vox también es amigo de Putin, pero si los tiene usted dentro del gobierno, quiere buscar a gente de Putin, los tiene usted dentro del gobierno, le acaba de escuchar. Todo esto ya sin contar con el descrédito para España de tener a determinadas representantes, repito, del Partido Comunista, del Partido Comunista de Cuba, vamos a hablar claro, del Partido Comunista de los Castro, vamos a hablar bien claro, ¿verdad? O del Partido Venezolano, como lo quieran llamar cuando son dictaduras, normalmente esto de partidos suele sobrar, de Nicolás Maduro. Eso es lo que les gusta a ellos. Bueno, pues a este señor Pedro Sánchez resulta que le ha encomendado decir por dónde tenemos que ir. Toda España. Y está haciendo pasar el enorme bochorno a toda España de que resulta que acogemos una cumbre de la OTAN y se dedica a insultar a la OTAN. Y se dedica a insultar nuestra presencia, la de toda España en la OTAN. Que qué casualidad nuestra presencia, nuestro dinero y nuestro gobierno es el que le paga a él. No me paga a mí, no les paga a ustedes, no, le paga a él. Y él tiene que jugar a este tipo de ustedes porque es que soy de trincheras, soy de los maquis, soy de los que se rebelan. Ah, pues deje de cobrar el sueldo. Va a ser mucho más sencillo y lo vamos a entender todos. ¿Quiere usted rebelarse? Pues váyase, váyase y deje de representar aquello que ha decidido que no quiere representar. Es impresentable, es literalmente impresentable ver que resulta que acogemos una cumbre de la OTAN para intentar elevar nuestra presencia y nuestro peso internacional. Dicho sea de paso, dudo que Pedro Sánchez esté pensando lo mismo que yo. Él lo que quiere es incrementar su peso personal. Pero bueno, España podía sacar de esto un beneficio. Hasta que va y resulta que medio gobierno decide mostrar su oposición porque son muy rebeldes de salón, muy rebeldes boutique, deciden demostrarlo nada más y nada menos que boicoteando la propia cumbre que hemos acogido para elevar nuestra imagen. Yo, de verdad, este gobierno no tiene un solo pase. O sea, este gobierno tiene dos bloques que se pelean. Por la prostitución, por el feminismo, por el impuesto a las eléctricas, por los porros, por todo y hasta por la OTAN. Ese es este gobierno que es lo que les une un maravilloso pegamento llamado poder, un maravilloso pegamento llamado cargos, un maravilloso pegamento llamado sueldos públicos. Eso es lo único que los une. Y el resultado es el destrozo para toda España. Una España semi-quebrada, una España destrozada internacionalmente y una España que tiene que pasar el bochorno porque la gente del gobierno decide abochornarla, decide hacerle pasar un bochorno tremendo en cada acto que tenemos que desarrollar. Empezamos.